Días sin inconvenientes para los punteros de la general, retiro de un ciclista icónico del pelotón y presencia de abanicos que influyeron en la formación de la fuga del día. Bienvenidos ciclofanáticos del mundo a este breve resumen de la duodécima etapa del tour de Francia 2021. Luego de una muy dura etapa el día anterior en la que se subió dos veces al Mont Ventoux y en la que se imponía el belga Woutbanner, las piernas de los ciclistas vienen bastante resentidas y eso está derivando en varios abandonos. Solo ayer entre ciclistas que no terminaron la etapa y los que llegaron fuera de tiempo totalizaron 8 hombres que le han dicho adiós a la competencia, que sumados a los retiros previos acumulan un total de 29 ciclistas en lo que va del tour. Hoy la competencia merecía con la noticia de un abandono significativo. Peter Sagan del Bora dice adiós a la carrera tras resistir por varias etapas los rezagos de la caída con Kalev Iwan en las primeras jornadas. El esloveno Tadej Pogacar sigue al comando de la clasificación y lo escoltan a 5'18 Rigoberto Urán, Jonas Vinegar a 5'32 y Richard Carapaz a 5'33. Hoy la etapa estaba pactada para recorrerse en 159 kilómetros, con un puerto de tercera en el intermedio y un sprint puntual a solo 14 de la meta ubicada en la ciudad de Nims. Las previsiones meteorológicas indicaban que el viento podría ser su aparición en algún tramo de la carrera y esta vez acertaron. Pocos kilómetros después de darse la salida entró el viento de costado y empezaron a generarse los cortes. Los vistosos abanicos empezaron a mostrarse desde las tomas aéreas y eso favoreció para que 13 hombres picaran en punta para formar la fuga. Entre ellos estaban los veteranos Andre Greipel e Imanoli Erbiti, junto a Nils Politt, Julian Alaphilippe y Sergio Luis Henao entre otros. No hay preocupación entre los ciclistas del lote principal, y sabiendo que ninguno es peligro para la clasificación general permiten que la fuga siga aumentando la diferencia, que antes de la primera mitad de carrera ya llega a hacer de hasta 10 minutos. Nils Politt del Bora es quien prueba las piernas de los fugados y hace el primero de los ataques para intentar irse en solitario. Inmediatamente saltan a cerrar el hueco Luka Mesk y Connor Swift, y por un momento los tres hombres permanecen en punta hasta que de atrás llega Julian Alaphilippe arrastrando la persecución y compacta de nuevo el paquete. Más adelante es Harry Sweeney, el otro el que propone y a su rueda van Erbiti, Politz y el campeón europeo de crono Stefan Kühn. Esta vez nadie puede cerrar la brecha y el cuarteto empieza a tomar diferencias. En el pelotón principal no hay ninguna intención de acelerar la marcha y prefieren guardar energías para las jornadas montañosas del fin de semana. Adelante el Suizo King se queda sin piernas y se baja de la fuga. Ahora son tres los hombres en punta quienes van por la etapa y siguen relevándose mientras amplían ventaja. A poco menos de 12 kilómetros, el alemán Nils Politz prende turbinas y le dice adiós a sus hasta ese momento cómplices de fuga. Aprovecha un breve repecho para sacar distancia y no le volverían a ver la cara sino en la línea de meta. Premio para el hombre que hizo el primer ataque entre los fugados. Pulitz afronta la zona de barandas sabiéndose ganador. Levanta los brazos y suma su primera victoria en la historia del tour y la primera para su equipo el Bora en esta edición. Imanol Irviti vence en el sprint por el segundo lugar a Harry Sweeney del loto, y el pelotón arribaría a más de 15 minutos sin ningún contratiempo. No hay movimientos en las clasificaciones, Nairo aunque no punto ayer ni hoy, sigue como líder de la clasificación de montaña. Cavendish que está al frente de la clasificación de los puntos y Tadej Pogacar mantiene la camiseta amarilla del líder superando a Rigoberto Durán por 5'18, Jonas Viniegar por 5'32, Richard Carapaz Montenegro 5'33, Ben O'Connor por 5'58 y más atrás por encima de los 6 minutos vienen Wilco Kalderman, Alexey Lutsenko, Enric Mas, John Martin y Peyo Bilbao. Mañana una larga etapa de 220 kilómetros supone una nueva oportunidad para que los embaladores hagan su show. Habrá que ver si el lote le da el visto bueno a una nueva escapada o si permiten una llegada masiva, en donde Mark Cavendish se ve como el rival a vencer. Cuéntanos quien es tu favorito para mañana, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Para todos en américa y españa un gran abrazo.